Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado unas navidades padrísimas y reponedoras para iniciar con todo el 2018. ¿Cómo les va en esta primera semana del año? A mí me llamó la atención que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el domingo decidió ir más allá de un simple mensaje de Año Nuevo para lanzar una alerta a la comunidad mundial ante lo que llamó la agudización de los conflictos y el surgimiento de nuevos peligros. Dicha alerta consiste en la gravedad de la amenaza nuclear, que calificó en su punto más álgido desde la Guerra Fría, la preocupación ante el avance del cambio climático dadas las tibias acciones implementadas por los gobiernos, las crecientes desigualdades y las terribles violaciones a los derechos humanos. Nada romántico para iniciar el año, ¿verdad? En México 2018 inicia con la resaca que nos dejó la aprobación fast track de tres productos legislativos que contravienen a la propia constitución, como la Ley de Seguridad Interior, de la que hablamos en la columna pasada, la llamada Ley Mordaza, que reforma el artículo 1916 del Código Civil Federal para tipificar como delito el comunicar a través de medios tradicionales o electrónicos, incluidas redes sociales, hechos falsos o ciertos que puedan causar deshonra, descrédito, perjurio o exponer al desprecio a cualquier persona. Y por último, la Ley General de Biodiversidad, propuesta por el Partido Verde, que permite la explotación de minas en áreas protegidas. Tres temas que tendremos en la mira en 2018 para observar los efectos de dichas modificaciones y para seguir insistiendo en la plena garantía de los derechos humanos. Gasolinazo y tortillazo son otras dos realidades que nos toca afrontar a las y los mexicanos que aún no tenemos la vida resuelta. Pese a que Pemex y Hacienda se resisten a llamar a las cosas por su nombre, hoy el periódico La Jornada publica que en lo que va del sexenio, la Magna ha subido 42% y la Premium casi 51%. Eso no nos lo cuenta nadie, todos lo hemos ido sintiendo en nuestros bolsillos. Porque aunque usted no tenga coche, el aumento del precio de los combustibles encarece bienes y servicios. Por ejemplo, el tortillazo. Ayer la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, que agrupa más de 80 mil tortillerías y molinos del país, informó que ante el incremento en los insumos como gas, energía eléctrica y maíz, se prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 a 3 pesos por kilogramo. No se trata de ser alarmistas ni pesimistas, sino de hacernos conscientes. Porque no es lo mismo ser una persona positiva que vivir en la ficción. Es importante tomar la responsabilidad que nos toca, ya que gobiernos y sociedades estamos quedando mucho a deber. Los gobiernos haciendo la chamba que les corresponde para atender frontalmente los problemas sin miramientos de intereses de grupo. Y las sociedades abriendo los ojos, mejorando nuestros entornos y sobre todo eligiendo mejor a nuestros gobiernos sin desentendernos. Por eso este inicio de 2018 es una gran oportunidad para plantearnos metas viables y que dentro de estas metas incluyamos el volvernos promotores de paz en nuestro entorno, digamos no a la violencia desde lo más profundo de nuestro ser. Y si también queremos prosperidad, sería bueno que empezáramos a cuidar lo que ya tenemos. ¡Feliz año a todos!